miren señores son un tipo de lecho y por aquí tengo otro tipo de lecho este bote es un lecho pero más pequeñito miren que lindo, miren miren que hermoso parecen las hojitas artificiales miren estos semanos con mucha agua todos los días le echamos agua, le agregamos agua a yo le encanta el agua miren sus hojitas, que brillosito miren las otras pequeñas miren aquí que bellas por favor espero que te suscribas a mi canal escríbeme por favor si quieres más video de otras plantas para yo hacerte más video bendiciones